Ya no puedo sin ti, definitivamente lo puedo sentir No saco de mi mente que vas a venir a buscarme Mas se hace tarde, aunque me escuche muy cobarde No puedo sin esos besos, esos abrazos Esos recuerdos que me hacen pedazos Voy a cada paso fingiendo ser fuerte No puedo, creo que ya pasó el enojo Mi corazón ya sintió el despojo Dormí dos horas y tengo los ojos rojos Hinchados con lágrimas, ya no puedo más Ayer llamé a tu casa y siempre dicen que no estás Ya más de tres semanas y parece no te importa Y así mis esperanzas de volver se quedan cortas Otras me dicen, lucha, te ama Otros me dicen, ya ni te llama Olvídala, pero se dice tan fácil Yo no quisiera, pero si quieres así será Y mañana amanecerá y ni mis mensajes ni llamadas estarán Pasarán horas sufriendo, muriendo y aún no lo entiendo Miro las fotos y en todas sonriendo Entonces, ¿en qué fallé? Dime qué hice o acaso alguien ya te quiso más de lo que yo te quise Sin ti definitivamente lo puedo sentir No saco de mi mente que vas a venir a buscarme Más se hace tarde, aunque me escuche muy cobarde No puedo sin esos besos, esos abrazos Esos recuerdos que me hacen pedazos Voy a cada paso fingiendo ser fuerte No puedo vivir sin nadie Sé que falla la promesa, esa, de entregarte todo Pero todo alrededor siempre gira de algún modo En que el destino, celos y casualidades No te dejan creer segundas oportunidades Yo no quiero eso, no quiero oportunidad Tengo la necesidad, capacidad, seguridad Que tú eres la mujer que quiero pa' la vida entera En vacaciones de verano, otoño, invierno y primavera Por favor, piénsalo otra vez, recapacita Sé que tú me necesitas, que la ausencia te visita Si quieres me cambio el nombre Y como en la primera cita nos besamos Te doy mi dirección y me visitas Hacemos el amor en el cuarto que decoraste Ahí sobre las almohadas blancas que me regalaste Y cuando salga el sol, si acaso ya despertaste Me vuelves a explicar por qué fue que te marchaste Ya lo puedo sentir, definitivamente lo puedo sentir Lo saco de mi mente que vas a venir a buscarme Más se hace tarde, aunque me escuche muy cobalde No puedo sin esos besos, esos abrazos Esos recuerdos que me hacen pedazos Voy a cada paso fingiendo ser fuerte No puedo vivir sin verte No puedo más No te miento, me estoy muriendo por dentro Mis labios dicen dónde estás y no te encuentro Tan solo escucha un momento Posdata Te lloré y voy a esperar Si un perdón no basta, solo déjame Te lloré y voy a esperar Te lloré y voy a esperar Te lloré y voy a esperar Y entonces sin ti, mi sol de madrugada Me quedo sin ti, me quedo sin nada Ya no puedo sin ti, definitivamente lo puedo sentir Lo saco de mi mente que vas a venir a buscarme Más se hace tarde, aunque me escuche muy cobalde No puedo sin esos besos, esos abrazos Esos recuerdos que me hacen pedazos Voy a cada paso fingiendo ser fuerte Yo puedo vivir sin verte Hero Beans